Bueno, muy bienvenidos a lo que es un acontecimiento cultural sumamente importante para nuestra provincia de Córdoba, para nuestro país, la provincia de Córdoba y muy especialmente para la ciudad de Villa Carlos Paz. Con motivo del Congreso Internacional de la Lengua Española, la ciudad de Carlos Paz abre las actividades rumbo al Congreso desde el día 23 al día 26, con la alegría de poder comunicarles a todos que los distintos sectores que componen la actividad literaria en la ciudad, con la prensa, con los vecinos, con la posibilidad también de mostrar nuestro acervo cultural por actividades que se van a realizar en el Parque Estancia La Quinta, en el Salón Auditorio, donde se recibirán, entre otros, la distinguida presencia de Luis García Montero, presidente del Instituto Cervantes de España, que arribará a nuestro país directamente a Carlos Paz para dar también inicio a estas actividades que nos conducen al encuentro, el Congreso Internacional de la Lengua Española. Con el señor Intendente como anfitrión, los escritores locales como anfitrión, en una serie de actividades que tiene que ver con un lema muy importante, que es la palabra como raíz cultural. Y en ello el homenaje y la presencia constante de Atahualpa Chupanqui, uno de los más grandes exponentes de nuestra cultura y de la palabra y del arte de la República Argentina, que también estará presente en la voz, en la presencia de su hijo, que nos acompaña hoy aquí, el señor Chavero, de muy importantes escritores locales, nacionales e internacionales, que en diferentes mesas habrán de disertar, en una muy extensa e interesante propuesta para todos los vecinos que aman la literatura. En definitiva, lo que nos congrega es la palabra. Siento honradísima de haber sido convocada para participar de este encuentro que se da cada tres años en distintos lugares y este le ha tocado a la provincia de Córdoba. Pero quería resaltar una cuestión bastante local que esta mañana la descubrí y vengo contenta porque cuando uno descubre alguna cosita me puso muy feliz. El año 1997 se hizo por primera vez el Congreso Internacional de la Lengua en México. Se repite cada tres años en distintas ciudades latinoamericanas. ¿Y por qué señalo este año, 1997? Porque ese año el concejal Bonadero del MAC presentó un proyecto aquí en Villa Carlos Paz para que se estableciera, la municipalidad estableciera un sistema de premiación a la producción literaria. Tuvo, contó en su momento, son todos muy jóvenes, a lo mejor no lo recuerdan, pero contó en su momento y con unanimidad el apoyo de toda la gente del consejo. Y al año siguiente se hizo la primera convocatoria. Era en ese momento el género cuentos o relatos. Tuve la suerte de presentar e inaugurar este sistema de premiación en nombre de la municipalidad porque obtuve el primer premio con historia sin apellido. Entonces, esta mañana decía, bueno, ¿cómo ligo a Carlos Paz con este Congreso de la Lengua? Además de todas las otras cosas que vamos a ir escuchando seguramente. Y este me pareció un dato que puede ser curioso, sobre todo, vuelvo a repetir, tratándose de gente tan joven que nos acompaña, ¿no? Bueno, yo me siento particularmente honrada, como dije al principio, porque sé que vendrán a la provincia de Córdoba y seguramente también llegarán acá a Villa Carlos Paz, eminencias, gente especialista de la lengua, lingüista, que hablarán desde todos los puntos que permite el idioma. Desde lo conflictivo que a veces tiene el idioma, desde que pasó a ser nuestro idioma, este año justamente se cumplen 500 años también desde la llegada de Hernán Cortés a México, que es cuando comienza en verdad la inserción del idioma español en las tierras latinoamericanas. Deben saber todos seguramente que los hispanoparlantes somos la mayoría de los que hablamos la lengua española. Pero esta lengua española no se impuso así de un día para otro. Llevó mucho tiempo de asentarse, de modificarse. Yo supongo que cuando vinieron los primeros conquistadores, la enciclopedia o el diccionario de la lengua española era un librito chiquitito así. Pero con todo el aporte que hizo América a lo largo de los años, tenemos hoy unas enciclopedias extraordinarias, enormes, porque si bien mantenemos la lengua madre, la lengua que también sostiene y trata de defender la Real Academia Española, no se puede negar que hay muchísimas palabras, muchísimos modismos que lo aportó América con sus diversas versiones en sus diversos lugares. Lo que tenemos de lindo es que uno va a cualquier lugar de América y nos podemos entender gracias precisamente a este idioma común. No conocemos a veces las minucias de los localismos, pero nos entendemos, porque lo que tiene el idioma español, este maravilloso idioma, como decía Neruda, nos llevaron todo, pero nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Creo que es el mayor aporte que ha hecho España con nuestro continente, con nuestra parte latinoamericana. Buenos días a todos y un gusto de compartir acá este momento de presentación del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Coincido plenamente con lo que ha comentado, ha descripto también Isabel, queda en ese sentido muy poco por agregar, de verdad. Las lenguas son seres tan vivos como los pueblos del mundo. Vamos y venimos. Es decir, hoy, por ejemplo, usamos términos japoneses o coreanos para designar un vehículo. Compré tal marca. Y en realidad estamos usando una palabra que no es de castellano. Y lo hacemos con naturalidad. Como hoy se puede hablar de la pampa, o mencionar tengo una chacra, bailé una chacarera, bailo el malambo, que son palabras que nacieron en América. No las trajeron los llamados conquistadores. El concepto de conquista para mí es bastante relativo. Hay que recordar que muchos vinieron hombres solos. De modo que hubo conquistas también por parte de las mujeres de nuestro continente. Y formaron ese universo maravilloso que es la cultura criolla. Tengo un amigo que sostiene que los criollos somos una etnia en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos riega la sangre de... Vaya a saber cuántos lugares distintos, cuántas costumbres anidan en nuestros genes sin que tengamos mucha conciencia de ellos. Entonces, ciertos sistemas que procuran estabular todo y generar compartimentos estancos, creo que en general perturban la normal convivencia de los seres. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que hacer un ejercicio de comprensión. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar? Mirá, tiene los ojos del abuelo. Uy, mirá, tiene los pelos motas como tenía la tía abuela. O sea, es decir, debemos empezar a... No es que no nos importen las cosas, pero sí empezar a desactivar ciertos esquemas que nos conducen por caminos más de confrontación que de convivencia. Entonces, me encanta que el Congreso Internacional de la Lengua se haga en nuestro país, en Córdoba en particular, porque Córdoba alguna vez se la llamó la docta y yo creo que esa denominación tiene no solamente que enorgullecer a los cordobeses, también les genera una responsabilidad, un cuidado del lenguaje, un cuidado de las formas en que se expresa. Yo suelo recordar, por ejemplo, los estilos antiguos que eran de autor anónimo, que cantaban los trovadores, los payadores que iban de pueblo en pueblo contando historias. Esos estilos estaban muy bien escritos y seguramente escritos por alguien que sí sabía leer y escribir y fueron musicalizados por alguien. y andaban de pueblo en pueblo y hablamos del siglo XVIII, XIX, la gente analfabeta, que era mayoría, absoluta mayoría, aprendió a expresarse correctamente con esos cantos, aprendió a ser galante, a ser fiel en una descripción de un paisaje, de una costumbre, de un personaje. Entonces, el hecho de que se lo homenajeé a mi padre en este Congreso de la Lengua, yo le hallo sentido en eso. Él abrevó en la tradición cultural que es, en definitiva, el compendio de un montón de corrientes que nos vienen de todos lados, desde Medio Oriente, Oriente, Europa, la Europa antigua. Entonces, la cultura criolla es, en la cultura criolla están presentes todas las razas que dieron origen a los personajes que nos habitaron. Es decir, uno lo encuentra en la música, las chacareras truncas sin duda vienen de África. Entonces, están presentes, se integraron de algún modo. Entonces, no es bueno estabularlos hoy. Sí, hay que estudiarlos, por supuesto, pero no estabularlos, porque es una forma de desarmar algo que se produjo naturalmente, no sin dolor muchas veces, pero sí, naturalmente, a lo largo de los siglos y conformó lo que somos hoy. Entonces, yo realmente creo que es un alto honor que la obra de mi padre se celebre en este Congreso de la Lengua, porque justamente ¿qué hizo él a lo largo de su trayectoria artística? Simplemente con una guitarra criolla y con las canciones, con nuestro lenguaje criollo nacido, venido de esas vertientes, recorrió el mundo, hoy es estudiado en todo el mundo. Entonces, ahí hay un indicio de hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos enfocar nuestra mirada. La cultura no es una palabra simple, porque cuando hablamos de cultura hay que ponerse de acuerdo sobre qué estamos diciendo. Ante todo, debo destacar la importancia de la gestión del gobernador Schiaretti para que Córdoba, Argentina y los carlos pacenses tengamos esta posibilidad tan importante de disfrutar el Congreso Internacional de Lengua que se va a llevar adelante en Córdoba. Y como decíamos recién, destacar claramente la gestión de Daniel en la parte de cultura, conjuntamente con Sebastián Boldrini de turismo, a cada uno de los amigos y vecinos que hoy estamos planteándole a Carlos Paz esto de que nos vamos a complementar con este Congreso Internacional y esto habla como decía tanto recién Isabel y Roberto de la importancia que tiene la importancia que tiene el lenguaje la lengua la palabra como decía Daniel como columna vertebral de lo que va a ser el Congreso para nuestra gestión que es una gestión comunitaria creo que ha sido determinante para la construcción política el hecho de que la sociedad como decía recién Roberto le hace falta esto del lenguaje de profundizar raíces de nuestra cultura porque habla de historia habla de presente pero te vincula una fuerte responsabilidad hacia el futuro y cuando se habla de palabras se habla de escucharnos de interactuar más allá que a veces la modernidad nos juega a favor y otra vez se nos juega en contra el hecho de sacar lo mejor de cada una de las situaciones que la civilización nos da como herramienta a la humanidad y creo que en este sentido esto de poner un parate de poner el blanco sobre el negro de ver quiénes somos de nuestras raíces el compromiso con nuestra gente y este parate yo creo que es el Congreso creo que va a ser una bisagra cultural para la provincia de Córdoba porque esto no es solamente el hecho de la gente que va a venir con tanto peso cultural de diferentes lugares del mundo sino que va a quedar en nuestras instituciones intermedias en nuestro vecino común el conocimiento va a tener la posibilidad realmente de poder profundizar un montón de herramientas que nosotros si bien están a veces no sabemos que están tan presentes y tan vigentes por eso creo que la actitud por ejemplo del vecino y amigo Pedro Solán es lo que despierta en el carlos pacense que se vincule siempre que hay una actividad importante en la ciudad se presentan espontáneamente aquellos tan interesados con temas tan profundos y bueno Pedro ha tenido una acción determinante para decir ya adelante esta actividad en Carlos Paz con sus relaciones en España recién Dani planteaba la importancia que esté el director del Instituto Cervantes Luis Ángel Montero que va a estar en Carlos Paz para nosotros realmente es una deferencia no menor a lo mismo que esté Isabel que esté Roberto que esté Aldo que estén todos los amigos de la mesa nos jerarquiza y también nos da una responsabilidad de asumir una fuerte difusión de los medios locales para que el Carlos Pacense pueda disfrutar y ser parte de este proceso que nos va a llevar al Congreso Internacional que se va a regresar en Córdoba ambas de asumir ¡Gracias!